El río Arcovispo va hasta la carrera 30, y ahí ya después es lo que es el río El Salitre, ¿listo? Esta canalización, todo este sector en esa época era el punto verde de la ciudad, porque desde el inicio se hizo una arborización, pues una forma de contener el margen del río. Hay una función muy importante que cumplen todos los arbustos o árboles que hay en lo que se llama la ronda del río, que los tiros laterales tienen algo muy importante, y es que las raíces, todo el sistema de raíces que hay debajo de la tierra, ¿qué hace? Cumple una función mecánica, sostiene, sostiene la tierra y permite que el curso del río se mantenga. Otra función muy importante es que esos canales que se generan, permite que vaya drenándose agua hacia los ríos, y por eso era que el agua que se acumulaba en los terrenos, de a poco se iba drenando, y eso era lo que él controlaba el sistema hídrico de la ciudad. Como vemos esto tiene cemento, entonces en cierta forma ese sistema de drenaje se pierde y es reemplazado por alcantarillado. El problema también es bastante serio, es que el alcantarillado está muy tapado en toda la ciudad por basura, y entonces ahí ya también entramos nosotros como ciudadanos a cumplir un papel muy importante y de responsabilidad en ese problema. Aquí ya va, el río sigue canalizado, pero digamos que estamos por las 29, el río se va por allá atrás, sigue canalizado hasta donde lo vamos a encontrar hasta la 45 y en la 30. O sea, el arzobispo no lo entuban, está todo el tiempo canalizado. El que entuban ya después es el salito. Algo que a mí me dio como una ingrata sorpresa ayer que estaba viendo las noticias, era que estaba mostrando las inundaciones que hubo ayer precisamente en Bogotá debido a la lluvia, y decía, el caño de la 30 está desbordado. Entonces yo decía, qué poca apropiación tenemos, nadie sabe que el caño de la 30 tiene un nombre, y que el caño de la 30 en realidad es un río. Bueno, eso es un problema. Digamos que con el tema del ordenamiento de las cuencas hidrográficas ha empezado esa gran discusión. Muchos lo que dicen, bueno, pues es que cómo vamos a ordenar una cuenca, la lógica de una cuenca debería ser una lógica natural. Entonces cómo vamos a ordenar una cuenca que está canalizada, entubada, eso no tiene lógica natural. Por eso es que ahora se habla de ordenamiento de cuencas urbanas. Y dentro de esas cuencas se habla del alcantarillado, doblementubado, de los canales, de los caños, pues porque hacen parte de la regulación hídrica de nuestra ciudad. No la vemos, no es tan bonita, pero pues así es que ese es nuestro sistema hídrico en este momento. Y hay que tratar de planearlo para no seguir teniendo los problemas de inundaciones que tenemos actualmente, por ejemplo. Entonces, durante el periodo del río, pues vamos a ver que este río efectivamente presenta muchos problemas, como son los de contaminación principalmente por aguas domésticas, también en algunos pedazos por vertimientos industriales, y también vamos a ver que en su estructura física, pues de canalización, ha presentado ya fisuras, fisuras también en su placa de cemento, pues de concreto, y esto por lo tanto pues llevaría a que las aguas subterráneas, que están también en nuestro territorio, se vean contaminadas por estas aguas del río Arzobispo, que ahora pues ya vienen con mucho material fecal y, bueno, y acá también vemos procesos interesantes de arborización, de jardinería, los separadores tienen procesos importantes que hacen por las instituciones como el jardín botánico, arborización con especies nativas, vimos Guayacán, hemos pasado y hemos visto Guayacán de Manizales, hemos visto también los hurapanes, porque no son propios, pero que están a lo largo de todo el canal, allá siguen, hemos visto también el pimiento, ese arcocito que se ve ahí, el pimiento que es vivo, son especies que son bondadosos con los terrenos que se ven de acá, y vemos que alrededor de esta localidad encontramos muchas universidades que se han apropiado, pues del canal y que están tomando conciencia de la importancia de este canal, entonces ellos también pues se realizan procesos de jardinería, y aquí también obviamente con permiso de los jardines botánicos. Vemos también el saugo, que aunque también hay algunas especies que no es de acá, es de Perú, sin embargo, pues digamos que es una especie bondadosa, nos da medicina, entonces pues tenemos varias especies que son importantes, miren, por ejemplo, en todas las casas tenemos especies de jardinería, y también especies nativas como el brazo, el prevo era muy común tenerlo en las casas, porque tenía jardines muy grandes, el pie de cuero, que es una especie ornamental y pues también es muy bien. Yo he visto con mis ojos que botan perros muertos, también de todos los lugares estos de abortos, botan fetos también al canal, o sea, el problema que tiene el canal de Osaquillo es impresionante socialmente, porque digamos que hay una gente que sí se ha apropiado, como otra gente que le parece un canal, que botan. Un caño. Un caño, un caño y botan cosas. Vemos ahí el problema de basura, y esta parte como no, digamos que sí es residencial, pero digamos que es como oscurita, ¿sí? Entonces aquí aprovechan la indigencia para obviamente robar, aquí es muy peligroso. Aquí es súper peligroso. También podemos ver que el problema de la invasión, de quitarle cada vez más espacio, el caño y su protección, ya lo tienen los árboles, entonces esto hay que también que se reduzca cada vez más, que se vaya desapareciendo lentamente. Además acá hay un problema que es el perdimiento de aguas con jabón, porque allá en la finita hay un confesionario donde lavan carne, entonces toda el agua con jabón se va obviamente al canal, al río, y pues ahí tenemos también nuestros problemas.